Oficialmente, este miércoles 10 de mayo, se celebra el Día de la Madre. De manera comercial, la celebración será el domingo 14. Hoy salimos a las calles de Quillota para preguntarle a la gente qué es lo más importante que le ha enseñado su madre y que le dejen un mensaje a todas esas mamás que este domingo van a celebrar su día. ¿Nombre de tu mamá? Gloria Estudillo. ¿Qué es lo más importante que te ha enseñado tu mamá? Lo más importante es valorar las cosas pequeñas, a siempre ser humilde y seguir por un solo camino, no a defraudar y echarse para atrás las cosas. ¿Qué palabras le dedicarías tú a tu mamá pensando en que ya este domingo se celebra su día? Que la amo y bastante, a pesar de que no se lo digo, no se lo digo nunca porque no vivo con ella, pero que la amo con todo mi corazón y que ella no lo sepa. ¿Tiene su mamá todavía? Sí, ando con ella. ¿Cuál es el nombre de su mamá? Luz Mira. ¿Y el apellido de ella? Cortés. Mire, más que nada la pregunta es, ¿qué es lo más importante que le enseñó su mamá a usted? Pensando en el que viene la celebración del Día de la Mamá. ¿Qué es lo más importante? Ser responsable, valores, respetar a los demás y amor. ¿Usted tiene a su mamá todavía? No. ¿Cuál era el nombre de ella? Ida Barrientos. ¿Qué fue lo más importante que le enseñó su mamá? El amor. El amor que yo recibí de ella. ¿Cuál es el nombre de ella? Isabel Saavedra. ¿Qué es lo más importante que te enseñó tu mamá? ¿Qué es ser buena mamá, trabajadora, empeñosa, no sé? Mucho, todo. ¿Qué le puedas dedicar algún mensaje? ¿Qué le puedo dedicar? ¿Qué la quiero mucho? ¿Qué es la mejor mamá? Bueno, yo creo que todos decimos lo mismo. Siempre las mamás son las mejores. Sí, tengo a mi madre, gracias a Dios. ¿Cuál es el nombre de ella? Rosa Varas. ¿Qué es lo más importante que le enseñó usted a la señora Rosa? Los principios, los valores, eso, el amor. Eso nos enseñó mi madre. Hasta ahora. Hasta ahora ella nos ha enseñado siempre eso. Que le pueda enviar un mensaje a su mamá, que si ella viera este video, ¿qué cosas le diría? Yo le diría que la amo, que quisiera tenerla por muchos años más y que eso, agradecerle todo lo que nos dio. ¿Cuál es el nombre de ella? Lucila. Lucila, ¿cuánto? En Guaján. ¿Ella vive acá? No, ella vive en Ecuador. ¿Qué es lo más importante que te ha enseñado tu mamá? Sobre todo el respeto, eso y la puntualidad, los dos valores nomás. ¿Qué mensaje le darías a tu mamá si ella viera este video, pensando en que el domingo celebran su día? Que ese día que lo aprovecha lo máximo, que ese es su día y que acá le queremos mucho y que le extrañamos. ¿Tú tienes a tu mamá todavía? Sí, por supuesto, gracias a Dios. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Eugenia Valladares. ¿Qué es lo mejor que te ha enseñado la señora Eugenia? Los valores, la familia, el sentimiento a estar siempre juntos e independiente, que no vivamos juntos y eso, más que todo el querernos como familia y darnos cuenta que todo pasa menos la familia. Si tu mamá viera este video, ¿qué mensaje le dejarías a ella? Que mamita, te amo mucho y el domingo vamos a estar juntitos a dar almuerzo. Un beso. Principalmente los valores, la mejor enseñanza que han dejado las madres a sus hijos. Por eso este domingo, con mucho cariño, las vamos a celebrar. Todos han dejado sus mensajes aquí para su mamá. Déjalo tú en nuestros comentarios. ¿Qué le dirías a tu mamá en su día? ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá!